Una noche muy oscura Está el señor de las tinieblas Él me quiere morder Pero él no sabe que hice un pacto con la muerte Hice un pacto con la muerte Jamás moriré La tomé de la mano Y luego la besé Me dijo que jamás vendría por mí Yo le dije que de ella me enamoré Drácula me tomó Me mordió aquí en el cuello Poco a poco él se murió Con su trono y su castillo Ella podrá vivir conmigo Saldré a buscarla de noche Chile y de cásate conmigo Hice un pacto con la muerte Jamás moriré La tomé de la mano Y luego la besé Me dijo que jamás vendría por mí Yo le dije que de ella me enamoré Oh, 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 oh Amén.